El tiracalles ya está preparado para recorrer una nueva calle de Pamplona y en esta ocasión nos fijamos en la calle Santo Domingo. Uno de los lugares más conocidos de la calle de Santo Domingo es este. De aquí salen los toros. Estamos en San Parmín. Pero antes de que eso ocurra, aquí los mocos le cantan tres veces al santo y le piden protección. Pero si en la hornacina no está el santo... Tú eres de Pamplona, si en San Fermín es, quitamos el santo, lo ponemos a las siete y cuarto y media y después del encierro lo quitamos. En San Fermín no tenemos santo. En San Fermín la dejamos en la casa consistorial. Mira Mariví, a Barzuza. Claro, aquí es donde compramos la prensa, casi todos los corredores de Santo Domingo. ¿Ah, sí? Es una tienda mítica de San Fermín. Oye, pues, ¿qué te parece si vas hablando con los del ayuntamiento a ver si nos dejan entrar? Que yo voy a ver si me atienden, ¿vale? Hola, muy buenas. Hola. Que me han dicho que aquí vienen los corredores a primera hora de la mañana, bueno, de madrugada se puede decir, a comprar el periódico para correr el encierro. Sí, bueno, la tienda la tenemos cerrada, pero bueno, fuera ponemos una mesica y ahí compran los periódicos. ¿Alguna curiosidad, alguna anécdota de estos más de 20 años? Hombre, de todo. Es que ahora no se me ocurre así, bueno, hay gente que te pregunta, pues, media hora antes si tienen que correr para arriba, si tienen que correr para abajo, gente de fuera que no se entera de nada. Y luego hay extranjeros que nos hace mucha gracia porque se compran un periódico y se lo reparten por hojas y se lo empiezan a enrollar y, bueno, pues, de esas cosas hay anécdotas graciosas, sí, sí. Gracias. Hola. ¡Uy, qué jamón! Con lo que me gusta a mí el jamón. Pero qué bien estáis aquí, ¿no? Pues estamos ideal. Y ahora, después de que he comido, he almorzado más. Normalmente estamos todos los días aquí. ¿Y no salís cantar algo? Venga, Carmelo, a San Fermín. Y vivimos por ser nuestro patrón. Nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. ¡Viva San Fermín! Y yo también. ¡Gora San Fermín! ¡Gora! ¡Viva Carmelo! ¡Yo! ¡Gora Carmelo! ¡Gora! ¿Y Carmelo ha corrido alguna vez el encierro? Nunca, jamás. ¿Nunca? ¿Y eso? Los odio. ¿Te das miedo? No. Mejor en el plato. Los toros mejor en el plato. Sí, sí. En el plato. Y el jamón mejor en la boca. Oye, que no te lo lleves, ¿eh? ¿Qué cabeza la mía? Me he ido con el jamón, que ya lo he escondido, y me he pasado el número 39 de la calle Santo Domingo, que es muy, pero que muy importante, porque aquí vivió el maestro Manuel Turrillas. Y aquí está su familia, ¡hola! ¡Parte de la familia! Los hijos, algunos de los hijos, porque faltan, que nacieron aquí, en esta casa. ¿Qué supone para esta familia ver este portal, ver esta placa? Muchos recuerdos, muchos recuerdos, muchos recuerdos y muy importantes, porque tuvimos los años que más marcan a los niños, que es la juventud. Era un sitio para nosotros paradisiaco, a pesar de los años que eran, porque eran unos años de miseria, mucha pobreza, hambruna, pero bueno, los queridos se ven que no nos enterábamos, aunque tuviéramos el estómago un poco vacío, y a jugar eso sí que... ¿Escuchabais la música de fondo de vuestro padre, componiendo? Sí, 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 aunque a veces la escuchábamos tan cerca porque era cuando aprovechaba para darnos clase, cuando él volvía de trabajar, al atardecer a la noche, y no nos gustaba tanto la idea. María Ángeles, cuando sales por las calles de Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, ¿te emocionas al escuchar la música de vuestro padre? No me voy a emocionar, naturalmente, en Pamplona y fuera, en cualquier sitio, a cualquier sitio que vaya, que hay fiestas, y sale la música y ya me mueve, claro que me mueve. Vuestro padre ha escrito más de 300 jotas, himnos de las peñas, la música de la Feria del Toro, ha escrito muchísimo, ¿no? Mucho, 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 que yo creo que no nos lo sabemos todo, todo el mundo piensa que no sabemos las letras de todo y la verdad que todo no nos lo podemos saber, porque lo hacía tan calladamente que no nos lo podíamos aprender, pero bueno. Bueno, pues ya sabéis dónde vivió el maestro Turrillas, compositor, por ejemplo, de Pamplona, La Perla del Norte, un hombre al que, por cierto, no le gustaba mucho la fiesta. Y nos vamos ahora hasta donde se encuentra el Mercado de Santo Domingo, porque va a comenzar ya el estruendo chiqui. Hace unos cincuenta y tantos años, cincuenta y cuatro, había peñas como Ilusemes, Aeta, que hacían bailes a puerta cerrada, y las calles se quedaban bastante vacías. La única forma de sacar a la gente fuera era meter ruido. Se le ocurrió a unos amigos nuestros y de ahí ya sale el estruendo, hace cincuenta y cuatro años. Las doce menos un minuto, comienza el estruendo chiqui. ¡Adelante! ¡Venga, adorre el tambor! ¡Adorre el tambor! ¡Venga, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Oye, puede hacer ruido! ¡Hola, Mariby! ¡Hola, San Fermín! Me he quedado sin voz de esperarte. Lo que pasa es que me lo he pasado también por la calle. ¿Y se te había olvidado que habías quedado conmigo? ¡No, no! ¡Ah, vale, vale! O sea, te perdono, ¿no? Además, tú sabes qué emoción estar al lado de San Fermín, el original de la hornacina, que solo se coloca los días de San Fermín, porque el resto sí que es una réplica. Entonces, te perdono. Si estás contenta, todo porque estés contenta. ¿Qué supone para ti, Mariby, estar en casa durante todo el año con San Fermín? Hombre, visto así, que me lo preguntas, pues una satisfacción. ¿Y los vecinos suelen ir a casa de Mariby? Los vecinos no, pero sí que hay gente del entorno que sí que igual nos piden las velas. Y sí que ha habido casos muy importantes de enfermedades y ya extremas, sí que, bueno, ponemos la vela y decimos San Fermín. Mariby, muchas gracias por esta espera. A vosotros. Por acompañarnos. A vosotros, sí. Y voy a hacer algo que no tienes, que es una fotografía con San Fermín. Sí, sí. Lo que oís, que Mariby no tiene una foto con San Fermín y mira que vive todo el año con él. ¡Sanríe! ¡Dientes, dientes! Hasta aquí el tiracalles de hoy. Por cierto, Alberto, ¿eh? Esto es hacer ruido. Y lo que haces tú cantando Jotas también. Podías haber venido al estruendo chiqui. ¡Qué rico estaba el jamón! ¡Hola! ¿Qué os habéis venido ahora? ¿La sombra, no? ¡La sombra, la sombra! Eso ya le dejaremos para tarde. ¡Jo, pues yo tengo un re seco con el jabomón! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!